Oración para alejar la tristeza. Amado Padre, yo sé que detrás de lo que hoy parece una prueba, tú siempre tienes bendiciones preparadas para nosotros. Por eso te pido que hoy me des tu perspectiva y no la mía. Pido que seas mi roca de refugio. Y te pido que calmes la tempestad en la cual yo en medio me encuentro. Gracias, porque otro día de vida es otro milagro. Gracias por la dicha de poder apreciar tu creación. Y ante todo, gracias porque aunque en mi vida hayan algunos días grises, yo sé que tú eres mi sol que brilla en mi rostro y que me da la esperanza de seguir adelante. Pero honestamente hoy me presento ante ti con humildad. Seguro que mi súplica será escuchada. Tú eres el camino, la verdad. Tú eres alfa. Tú eres omega. Tú eres todopoderoso. Tú eres el principio de mi alegría. Discúlpame por estar desanimado. Aún cuando día tras día, tú me das miles de razones para sonreír. Recuérdame también, Padre, que sin importar la situación, después de cada tormenta, siempre hay un arco iris en el cielo que tú nos muestras para darnos esperanza. Te pido que por favor calmes la tempestad de las dudas, que tú llenes mi alma, mi mente, de serenidad y de tu paz. Te entrego todo pensamiento que el maligno ha querido sembrar en mí. Y si en algún momento llego yo a perder la fe, susúrame palabras de esperanza que me ayuden a afrontar la vida sin temor y con valentía. Yo pido que tú nunca me abandones, que cada día tú me tomes de la mano, me muestres de tu amor, me muestres el verdadero camino. En tus manos pongo mi vida con la seguridad absoluta de que tú te llevarás la tristeza y el dolor y pronto harás un gran milagro en mi vida. Regrésame esa alegría que viene de tu presencia. Es en ti donde pongo todos mis anhelos y esperanza, pues confío en tus maravillosas promesas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén y Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias.